Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella a toda hora, es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida Y ahondando masos sin sabor, la mariposa del dolor, cruce en las noches de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor